El brigadier está muy enojado ¿Me entienden? Lo que me pregunto es si tiene sentido abrir unas calles por ahí Ya están presentados los planos, las ordenanzas, las calles se abren Vamos a construir una escuela, un hospital, un centro municipal y un lugar de recreación En el sur está el futuro, ustedes se mudan